¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? Pues aquí con otro video de este juego llamado Jurassic World The Game. No había subido videos de este porque... Como lo tengo en el celular, luego si al grabarlo me generaba ciertos conflictos y como había perdido los audífonos Entonces el audio del teléfono, luego si escuchaba bastante ruido, entonces no había podido grabar. Pero si quiero continuar con este juego. Ahorita vamos a ver, yo creo que voy a comprar esto. Yo no sé si alguno de ustedes lo esté jugando, igual de todos modos espero que el público que juegue este estilo de juegos vaya creciendo. Ahorita pues vamos a... es como eclosionar por decirlo así. Nuestro... nuestros dinosaurios son Velociraptor. Aquí tenemos otro Velociraptor. Están... Están... Yo que les digo que... Que ustedes no puedan ver ¿no? Están tan chidos los... Los... Los gráficos de este... De este juego. Ya si les dan de comer. Vamos a darle ahí. Ahí se mete a Pepe 9. Lo que le eche a uno. Vamos a subirlo a nivel 10. Este también. Nos digo que está bastante chido el juego y tiene una gran este... Cantidad de... De jugadores. O sea no es... No es un juego que... Tal vez es desconocido para algunos pero si... Tiene una buena amplia... Gama de... De players ¿no? Vamos a ver si por aquí hay algo. No... Aquí también hay criaturas del Cenozoico. Es otro tipo de... De animales que se extinguieron hace no muchos... Iguales. Algunos millones de años. O cientos de miles. Pero no tanto como los dinosaurios. Aquí un... Diplodocus. O sea... Así es normal. Nivel 20. Y el nivel 30. Y ya cuando los llegue al nivel 40 ya... Bueno ahí se ve como se ve ya. O sea... Es más o menos... Aquí creo que tengo un... Tiranosaurio. O sea yo ya los tengo desbloqueados. Ya llegue a tener un dinosaurio en el nivel... Este 40. Y así está. Normal. A nivel 20. A nivel 30. Y al nivel 40 así es. Obviamente también lo tengo. Es que lo sé para fusionarlo con unos Raptors. Que aquí pues está el Raptor nivel 10. 20. 30. Y 40. Acá como con su muy cara ¿no? Medio cagadito. Medio cagadito. Y... Los ocupe para fusionarlos y crear un Indominus Rex. Es que ya es conocido. Pues eso es bueno. Luego que todos han de haber visto la película de Jurassic World. La 1. Que este fue el dinosaurio antagónico de la... De la película. Y pues ahorita ya mero viene Jurassic World The Fallen Kingdom. Entonces si va a estar... Va a estar chido ahora que venga esa película. Esta verdad si la estoy esperando. Quería... Este... Comprarme el juego de Jurassic World Evolution. Que la verdad está bastante chido. Es muy similar a Jurassic... Para Operación Genesis. Pero... Tiene algunos problemas... De dinero y no... Ya no compré este juego. Pero bueno... Vamos a... Vamos a ver miembros. Aquí tenemos algunas... Misiones ¿no? Que... Que... Solo pterosaurios. Y... Tenemos que este... Bueno... Podemos ganar todo esto que viene aquí. Cualquiera de estas cartas. Y como les digo. Solo podemos usar... Pterosaurios por uno. En este primer encuentro. Pero ellos son herbívoros. Y los herbívoros tienen ventajas sobre los pterosaurios. Entonces... Tenemos que usar... Uno... Este... Algo fuerte. Vamos a usar este. Primero. Nada. Y su daño es este... Daño baja. Y el de... Esa cosa sube. Pero bueno... No... No creo que... No creo que... Que haya mucho problema. Debería de poder vencerlo. Ocupo mal sus puntos de energía. Ahora vamos a... Dejársela ahí. Pedro Isa... No lo jodamos vamos a hacer. Yo sólo voy a poder hacer estas dos peleas porque... Y el que viene me va a pedir el seguro Terosaurios x3 y yo ya tengo mis Terosaurios ya acabados. Vamos a guardarlo para en el siguiente turno. Vaya, es complicado, vamos a ver. Guardamos. Hay que contar las necesidades que tiene. Tiene 3. Vaya, así como pudo haber guardado, pudo haberlas gastado. Vamos a echar este y vamos a uno de defensa. Un gran problema, por qué lo alcanzamos? Con esto ya muere. Tenemos un excedente. Ahi esta! Y ahora igual por dos Pero no, estos ya no alcanzan A ser rivales para Ahora si que para Estos herbívoros Así que por ejemplo aquí podemos ver Los híbridos Pues yo, o sea, soy nivel 37 Como se ve ahí al fondo O sea, apenas No tiene mucho que empezar con este juego Entonces si voy a algo Pero me falta bastante, vaya Si creo que otra sería Todo en este video Después voy a hacer estas misiones Que tenemos por acá Y a ver que Que onda, no? Igual espero que les guste Y si no pues este Pues igual subiré de Dragon Mañana Espero dejar un video mañana Nada más que Bueno es que quería hacer un par de videos Este Que yo creo que van a tener Buenas vistas Pero si necesitaría Igual que Ya poder No, todavía no me resuelve nada Youtube de De la monetización Porque Se suponía que ahí tengo un mensaje En el que me dice Que mi canal ya está apto Está en proceso de revisión Y el mensaje decía Que a finales de abril Ya este Me lo liberarían Para poder este Monetizar Y ahora ya Resulta que todavía no Entonces por lo que sé He estado revisando información Y puede que se tomen Tres meses Y pues igual No es mucho lo que monetice Por mi cantidad de vistas Pero Si me gustaría Digamos Tener algo que sea Una pequeña Retribución Del trabajo que se hace O sea Puede parecer que igual Nada más estás jugando Pero Pues editar la La miniatura Y simplemente O sea bueno En este caso No pasar el video A la computadora Este La verdad pues yo Si lo Lo convierto Para bajarle un poco La Ahora si que Que el peso Del video Porque Se acaba pesando Como un giga Entonces Mi internet no es bueno Se tardaría unas 6 horas En subirlo Entonces tengo que Bajar en la calidad Para que pese unos 100 megas Y que se suba en una hora Entonces es igual Estar ahí Pues lleva un poco de tiempo ¿No? Pero pues Hay que seguir ¿No? Hay que seguir Este en esto A ver si Si en algún punto Es un poquito mejor ¿No? Como nos vaya Pero pues Pues de momento No hay mucho que Que hacerle ¿No? Por acá Solo Esperar a que Ahí esos compas De De YouTube Ya me Me contesten Porque Con eso de su Burocracia Y toda esa onda No Si se Se tardan los años En responder Con los correos Pero en fin No ¿Qué se le ha de hacer? Pues si amigos Nos vemos en otro video Y pues Bye